A finales de agosto les hablamos de Enrique Ros, un joven cartagenero que había publicado este videoclip. Su proyecto musical se llama The Epsilon y si lo recuerdan dijimos que lo íbamos a invitar una noche a venir aquí para que lo conocieran ustedes. Y aquí está, vamos a charlar con él un rato, no solo sobre música porque es titulado en periodismo y además premio extraordinario fin de grado. Enrique Ros, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches Luis, muchísimas gracias. El gusto es nuestro, agradecidos nosotros. ¿La música centra su vida en este momento? Mira, la música en este momento centra por completo mi vida, es verdad que siempre ha sido un gran hobby para mí, pero en este momento y ya después de terminar la carrera de periodismo me centré al máximo en este proyecto que has nombrado que se llama The Epsilon y sí, 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 por completo. Yo ahora mismo estoy volcado al máximo en la música, en la composición de nuevas canciones porque toco el piano y es una de las cosas que más me gustan y ahora mismo es el mayor hobby que tengo, la mayor pasión y por supuesto me gustaría seguir a tope en este maravilloso mundo de la música, en el mundo del arte. Ustedes invidentes de los tres años y medio de edad como consecuencia de un cáncer infantil, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Yo perdí la visión con tres años y medio como consecuencia de ese cáncer que comentabas y bueno, a partir de ahí pues es verdad que se abrieron nuevas etapas, ¿no? Lógicamente la primera fue pues en el momento de perder la visión que bueno, tuve que ir a Barcelona para que me diesen la radioterapia y bueno, fue un cambio realmente pues en mi vida, ¿no? Pasé de estar en la guardería a estar en un tratamiento oncológico, ¿no? Con todo lo que esto lleva. Y bueno, quizá después de todo eso pues me empecé a centrar más en lo que yo podía percibir, ¿no? En la parte del oído, en la parte lógicamente musical y de todo lo que tenga que ver con el sonido y creo que bueno, empecé a desarrollarlo de una manera muy bonita que me encanta. A los siete años comenzó a recibir clases de piano, ¿no? Sí, empecé con siete años y bueno, al principio me acuerdo que me enseñaban a componer, bueno, más bien me enseñaban a tocar canciones de otros, ¿no? Es verdad que ya después me empezaron a dar también un poquito de armonía y ya con once años fue cuando yo empecé a componer mis primeras canciones y ya con lo que sabía de las canciones que me habían enseñado y con lo que yo también iba cogiendo ya de armonía pues empecé poco a poco a componer y desde los once años hasta ahora pues ha sido un no parar porque me encanta y cada vez que me pongo con el piano es verdad que me van saliendo cositas que me gusta muchísimo. La verdad es que el piano es un instrumento maravilloso, ¿no? Con él compone las canciones, según nos cuenta, ¿verdad? Sí, compongo las canciones con el piano, como ya digo, desde que tenía once años y fíjate que al principio yo me acuerdo que cuando comencé dije, bueno, digo, esto no suena mal, digo, esta nota con esta otra tampoco suena mal, digo, bueno, pues vamos a ir juntando una nota con otra y a ver si al final de una y otra y otra pues acabamos sacando algo que pueda estar por lo menos escuchable, ¿no? que en ese momento no pedía más y es verdad que, bueno, al final pues el hobby se convirtió en que vi que estaba componiendo, que me lo pasaba genial componiendo porque eso es lo más importante en esto y al final me he visto con más de cuarenta canciones actualmente y bueno, pues imagínate cuarenta canciones más las que estoy componiendo pues me lo paso, vamos, a lo grande cuando me pongo ahí con la música y con el piano. ¿Y qué música escucha usted? ¿Qué música le inspira a usted? La música que escucho, es verdad que yo escucho música de muchísimas épocas, o sea, te podría decir música de muchísimos estilos y de muchísimos años diferentes, tanto de los ochenta como de ahora, incluso como de cualquier época del siglo XX, ¿no? Pero es verdad que yo tengo una influencia de cantantes como Mika, por ejemplo, Mika para mí es mi cantante preferido, lo tengo como una influencia muy fuerte para mí y bueno, Bruno Mars, por supuesto me encanta, pero lo que te comentaba, ¿no? También nos podemos ir a música de otras épocas, igual me pones las Andrew Sisters que me gustan también, o me pones música de los setenta, ochenta, de los Beatles, de Rick Astley, Stevie Wonder, por supuesto, que es un gran referente también para mí y ya digo, tengo muchas influencias, pero bueno, sobre todo los que te he dicho y música pop, un poquito de funky y dance. Este primer sencillo, acompañado de videoclip, ha llevado mucho trabajo, ¿no? Sí, ha llevado, fíjate, para que te hagas una idea, yo esta canción la compuse en 2017 y la hemos sacado en julio de este verano, o sea que ha llevado bastante tela, porque bueno, es verdad que yo cuando me pongo en serio con algo, pues me gusta dedicarle todo el tiempo del mundo y más, ¿no? Entonces pues al final pasaba eso, que me ponía a darle retoques, después también empezaba a producir en el estudio de grabación con un productor que por cierto se llama Curro Merino, que es un gran productor de aquí de la región y bueno, y nos poníamos él y yo ahí a darle vueltas y tal y yo siempre le decía, mira, ahora se me ha ocurrido un cambio, ahora no sé qué, ¿no? Porque es verdad que cuando escuchas mucho la canción, pues a lo mejor la vicias mucho y se te ocurren cambios, que no están ni mejor ni peor, simplemente que dices, oye, pues quiero hacerle esta modificación porque creo que va a quedar guay así también y tal. Entonces al final, pues sí, ha llevado cuatro años, aparte de que estos cuatro años los he tenido que compaginar con los estudios de la carrera de periodismo, entonces han sido cuatro años no solamente dedicados a la canción sino también compaginándolo con la carrera universitaria, ¿no? Que quita tiempo y hay que compaginarlo todo. Ahora hablaremos de ella. Diverso, pero en la misma brújula, distinto, ¿no? Pero al mismo compás, eso dice la letra. ¿Qué ha querido expresar con ella? Lo que yo he querido expresar con esta letra, bueno, y con la canción en general, es un poco, pues, que se pueda atribuir a diferentes situaciones, ¿no? Para cualquier persona, para cualquier experiencia, para cualquier situación que pueda vivir cualquiera, vaya. Y al final de lo que va es de inclusión. Es una canción, pero inclusión en todos los sentidos. Y mira, y pongo el ejemplo, por ejemplo, de la canción esta de... Que esta sí que es una grande, ¿no? La de We Are The World, de Michael Jackson y otros cuantos grandes. Pues, ¿qué pasa con esta canción? Que al final es atribuible a muchas situaciones, ¿no? O si nos vamos a la música en español, pues, Color Esperanza de Diego Torres o la que tiene Rosalén con Estopa. Creo que son canciones que no dicen algo en concreto, pero te lo están diciendo todo, ¿no? Y por ahí va. Es una canción que al final de lo que dice Diverse Farines and Compass es que estamos diversos, pero es la misma brújula. Con lo cual creo que el título lo explica bien, ¿no? En el sentido de que es que en cada sitio hay diferentes culturas, hay diferentes formas de ver las cosas, hay... Pero al final, al final el remo que llevamos todos es el mismo. Y la brújula es como el mundo, ¿no? Como la dirección en la que tenemos que ir. Y es que cada uno desde su casa, pues, pues, tenemos que navegar al mismo sitio, cada uno en su diversidad. ¿Podemos desvelar ya que tiene pensado presentarse al Benidorm Fest en 2023? Sí, es una cosa que además estaba deseando llegar a la entrevista porque, lógicamente, el proyecto, pues, tengo muchísima ilusión con todas las cosas que estoy haciendo. Pero es verdad que ahora mi proyecto actual es presentarme con Diepsilon, que es mi marca, a echar la solicitud al casting del Benidorm Fest 2023. Y, bueno, fíjate, yo desde pequeño he seguido siempre el Festival de Eurovisión. He sido, bueno, y sigo siendo a tope un eurofan de poste, ¿no?, como dicen por ahí. Sí. Y, bueno, siempre lo he seguido desde bien pequeño. O sea, eso es algo que es que de toda la vida, incluso antes de nacer, yo me acuerdo que me he visto vídeos de los años 70, 80, de cuando ya estaba el Festival de Eurovisión en marcha. Y, bueno, y hace cosa de un mes, en agosto, me saltó el flash, ¿no?, de decir, oye, pues, como estoy con mi proyecto, he lanzado mi primer single y todo esto, digo, pues, oye, podemos hacer una canción exclusivamente para presentarla al casting, ¿no?, de la preselección del Benidorm Fest. Y, sí, 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 ya te puedo decir que, fíjate, de las 40 canciones que tenía, yo me acuerdo que pensé, digo, no, digo, no va a ser ninguna de las 40 que tenga. Digo, voy a sacar una exclusivamente para esto, pero no por nada, sino porque tenga el toque eurovisivo, que me parece muy importante, ¿no? Entonces, he jugado mucho, ya digo, con el tema de, por un lado, mantener la identidad de Diepsilon, que es mi proyecto musical, que eso me parece imprescindible en cualquier músico y en cualquier cantante. Y, por otro lado, pensar en mezclar eso con una canción que tenga un toque claramente eurovisivo, ¿no?, pero siempre con identidad. Eso me parece imprescindible y es lo que trabajo siempre. Y, bueno, en un mes hemos estado totalmente volcados todo el equipo de Diepsilon para sacar esta canción. La hemos hecho con el productor, el señor Guindilla, que está aquí de la región de Murcia, y tengo muy buena relación con él, con un coproductor también que trabaja con él, con Alex Otomayor. Y casualmente ahora hemos terminado la producción de esta canción. Y ya digo, la idea es, lógicamente, no sabemos por qué esto es un casting, evidentemente, pero tenemos la ilusión de haber hecho una canción, pues, muy en mi estilo y muy pensando, lógicamente, en Eurovisión y en el Benidorm Fest, para poder llegar a solicitar, pues eso, para echar la solicitud al casting. Muy bien, pues, oye, ya la escucharemos, estaremos muy atentos a esa novedad. Quería yo apuntar algo en relación con la carrera, con el grado de periodismo. ¿Cómo se consigue ser premio extraordinario fin de grado, caramba, en la Universidad de Murcia? Sí, el premio fin de grado, bueno, el premio fue algo súper curioso, porque yo al final, como estoy estudiando en braille y con el lector de pantalla de mi ordenador y todo eso, pues, claro, yo siempre estudiaba para sacar los exámenes, ¿no?, para intentar sacarlos, porque para mí, pues, estudiarme un temario era tremendo, porque tenía que escuchar al lector de pantalla, leer en braille al mismo tiempo, y me llevaba muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, al final, pues, yo quería poder sacar los exámenes para, porque ya perdía mucho tiempo, ¿no?, estudiando y todo eso. Entonces, llegó un momento en el que yo me puse las pilas a tope, bueno, para intentar no sacar buena nota por sacarla, sino porque digo, si me dejo algo sin estudiar, puede ser que me pregunten eso en la pregunta de desarrollo, ¿no?, que a veces pasa que tienes la mala suerte de que te preguntan justo el apartado que no te has estudiado. Eso pasa muchas veces y es habitual. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llegué a un momento en el que dije, esto lo tengo que sacar como sea, porque me quería centrar también en la música, quería tener mi carrera a ser posible lo antes posible, ¿no? Y digo, mira, digo, me la quiero sacar, y yo estudiaba para aprobar todos los exámenes. ¿Qué pasa? Que yo lo que menos me esperaba es que eso se iba a convertir en un premio extraordinario por haber terminado periodismo con muy buena nota, ¿no? La verdad es que para mí el premio extraordinario del grado fue toda una sorpresa, porque cuando me dijeron la media que tenía, yo me quedé flipando. O sea, yo lo juro que no sabía qué media tenía, nunca la había mirado. Nunca la había mirado. A mí el premio, y lo digo porque es totalmente así, me pilló muy de sorpresa, porque nunca había estado pendiente de la media, y, ostras, cuando me dijeron, pues eso, que eran las dos mejores notas de la promoción de periodismo de aquí de Espinardo y tal, pues nada, ¿no? La verdad es que con muchísima alegría, ya digo, y también con la emoción de no esperar algo, ¿no? Al final es verdad que cuando algo no te lo esperas es como que lo flipas más todavía. Desde luego que sí. ¿Y qué medio de comunicación le atrae más? ¿La radio, tal vez? Aquí tengo un dilema bastante bonito, porque me encanta tanto la tele como la radio. Es verdad que me veo más en radio y televisión que en prensa escrita, pero dentro de la radio y la televisión no te sabría decir un medio en concreto. Me gusta mucho, pues, comunicar temas de locución, por supuesto, y la televisión me encanta, todo el tema de cómo se hace un programa, de presentar o, bueno, de tener un huequecito, ¿no?, aunque sea en televisión y en radio, por supuesto, que también. Así que cualquiera de los dos medios me encanta. Y después, dentro de estos medios de comunicación, que también es muy interesante, me gustan sobre todo los programas de entretenimiento. Para mí un gran referente, sin duda, a la hora de hacer periodismo, por ejemplo, pues fue Pablo Motos, El Hormiguero, Tu cara me suena con Manel Fuentes, e incluso Ángel Yasser, ¿no?, que es un periodismo, digamos, más de espectáculo, ¿no?, pero que está muy involucrado en los medios de comunicación. Y ya digo, creo que anda por ahí mis hobbies y mis grandes pasiones dentro de los medios. Me veo, ya digo, en ese tipo de programas porque es lo que siempre he soñado y, no sé, es lo que siempre he visto y lo que más me gusta, ¿no?, dentro de la carrera, que en cualquier caso es apasionante cualquiera de las ramas. Desde luego que sí. Enrique Ros, ha sido un gusto conocerle en persona y le deseamos los mejores éxitos en todas sus facetas, la periodística y, por supuesto, la musical. Pues muchísimas gracias y, nada, ya deseando también de poder contar cositas. Me gustaría comentar, si me permite, Luis, para finalizar, que el concepto de Diepsilon, me gustaría comentarlo también para... porque quiero que, bueno, que se sepa un poquito de qué es Diepsilon, ¿no?, porque a lo mejor la gente así de primeras no tiene ni idea de lo que es Diepsilon. Y, bueno, es un proyecto musical un poco como el concepto Michael Fit, ¿no?, en el que hay alguien que compone las canciones y después hay voces que la cantan. Y, bueno, y por ahí es por donde va un poco todo esto, ¿no? Y lo quería comentar porque, bueno, esta última canción, la que he comentado, que queremos presentar al casting del Vendidor Fest, la he hecho con una voz nueva, que no es la misma voz que hizo mi primer single, es otra chica, que se llama Alejandra Gómez. Y, bueno, simplemente comentar que es una chica que también tiene muchísima ilusión en este proyecto y que, bueno, quería por lo menos nombrarla y que haya constancia de que es ella la que va a cantar esta canción porque, pase lo que pase, salga o no salga lo de Vendidor, o sea lo que sea, pero es verdad que ella también está poniendo muchísima ilusión en este proyecto y creo que va a quedar algo muy guay. Creo que sí, dicho queda. Seguimos en contacto, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Un gusto. De verdad. Continuamos con todos ustedes. Despedimos a Enrique Ros. Nos situamos en Jabalí Viejo. Los vecinos...